Entonces necesitamos dos porque necesitamos que esté cargadita, uno. Hola, hola mis amigos, ¿cómo están cocinando con Dona? Vamos a hacer una esencia de flor de jamaica. Esta planta tiene muchos beneficios para la salud. Entonces este se sirve como té, podemos servir como, podemos hacer postres. Entonces hoy yo voy a hacer un postre. Entonces quería que ustedes aprendieran cómo hacer esencia de flor de jamaica, ¿ok? No te olvides de suscribirte a mi canal Cocinando con Dona, ¿ok? Y no te olvides de darle un like, ¿ok? Entonces tenemos acá, acá está hirviendo una taza y media de agua. Lo que necesitamos es una copa de azúcar y vamos a necesitar dos tazas de flor de jamaica. Y lo vamos a hacer hirvir. Entonces necesitamos dos porque necesitamos que esté cargadita. Uno, dos, ¿ok? Esto vamos a hacer hirvir por lo menos unos treinta minutos. De ahí vamos a colar. Otra vez vamos a hacer hirvir con otra taza de azúcar. Entonces esto va a hirvir más de media hora con este azúcar. Solo porque necesitamos una esencia, ¿ok? Vamos a dejar que hierva unos media hora. De ahí vamos a sacar y colar. Y vamos a volver a hacer hirvir con una taza de azúcar, ¿ok? Entonces ahora ya tenemos, ya hirvió más de treinta y cinco minutos. Miren cómo quedó. Miren, ¿ok? Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a colarlo. ¿Ok? Vamos a colarlo todo. Y vamos a hacer regresarlo. Y aquí vamos a agregar otra taza de azúcar. ¿Se acuerdan que decimos hirvir con una taza? Y ahora vamos a hacer hirvir una taza más. Y miren, lo vamos a presionar para que salga todo. No hay que desperdiciarlo porque esto es muy saludable. Por eso estoy haciendo porque quiero cuidar la salud de ustedes. Quisiera que consumieran muy bueno para el estómago. Pueden ir a Google ver sus beneficios. ¿Ok? Entonces ahora lo vamos a devolverlo. Vamos a hacer hirvir que se consuma la mitad de esto. Con este azúcar. ¿Ok? Entonces cuando ya más o menos ya se consumió más de la mitad. Eso tenemos esencia. Podemos hacer gelatina con esto. Podemos hacer postres. Salsas para... Esto se presta... Se podemos hacer hasta una salsa para pato. Salmón. Se presta para muchas cosas. Entonces vamos a dejar que hierva otra vez hasta que se consuma más de la mitad. Un poquito más de la mitad. ¿Ok? Bueno mis amigos. Para que vean cómo quedó nuestra esencia de flor de Jamaica. Miren. Esta es la textura. Entonces esta esencia nos va a servir para muchas cosas. Ya muy pronto voy a estar enseñando en otros para que vean. Quiero que vean cómo quedó. Ya se consumió todo el líquido. Nosotros los chefs usamos bastante esto. ¿Ok? Entonces me despido. No te olvides de suscribirte a mi canal Cocinando con Donut. Y no te olvides de darle un like. ¿Ok? Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!